Otro día más de vida, gracias a Dios por permitir que yo siga respirando y confesar seguir en este mundo lleno de sorpresas sobrevivir y ante un chorro de león y hambriento sobresalir y es por la promesa de la que una vez me hablaste conmigo pa' donde quiera y ante mis ojos será gigante y por eso tiro pa'lante con tu fuerza, con tu voluntad basado en el olvido yo no miro para atrás, digo pa'lante enfocado por repartir el bacalao besos y abrazos pa' mi hermana que siempre me ha apoyado sé que más me comporta aunque más se espera, soy humano y no trato de tapar el cielo con la mano lo que vince a perder no es su vida, pa' mi no hay lesión en vano en el fuego metí la mano, quizás es mi juventud pero tu gracia y tu bendición me dieron la virtud y todo lo malo de mi vida lo encerré en un ataúd ahora me dejo ver con el talento que me diste tú, me bendiciste con tu luz, esta es tu obra, todo el mérito te lo mereces tú que me diste como padre esas dos personas que no dejo de pensarla en las 24 horas y sé que ahora deben sentirse orgulloso, que yo siga en la mía repartiendo caldo de oso gracias mi Dios por permitirme caminar en estas calles donde nadie se puede confiar gracias mi Dios por permitirme estar vivo aunque me falle yo te sigo Yo te sigo, gracias mi Dios, por permitirme caminar en estas calles donde nadie se puede confiar Gracias mi Dios, por permitirme estar vivo, aunque te falles yo te sigo, yo te sigo Cuántas veces tropecé, me caí, me levanté y estoy aquí vivo tranquilo Pues siempre tuve la fe de poder con esto, pa' hacer un cambio en mi vida Muchos la vieron perdida en el maldito bajo mundo Decían se va a ir preso, otro va a ser un difunto Y tu mano me sostuvo, no andé solo en este mundo A veces me confundo y me pregunto en qué momento llego a mí Tu bendición vino volando como el viento, se detuvo el tiempo Y me dijiste, mírate que tienes talento y en la calle te vas a perder Saben que es bueno ver mi personal espejo y saber que gracias a ti yo pronto voy a llegar lejos Gracias mi Dios, por permitirme caminar en estas calles donde nadie se puede confiar Gracias mi Dios, por permitirme estar vivo, aunque te falles yo te sigo, yo te sigo Yo te sigo Yo Si falta Nombra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén